Por tu tirarte al lado hombrecito no metiste en esto. Este viernes 27 de julio fue estrenada la película La Familia, el primer largometraje de Gustavo Rondón y justamente queremos conocer de qué trata esta película. La Familia es la historia de un padre de unos 35 años que ha vivido con su hijo de 12 años en un barrio humilde de Caracas. Este chico pasa mucho tiempo solo en este lugar porque su padre está trabajando afuera. El chico se pelea con otro de su edad y lo hiere gravemente y el padre es testigo de esta pelea y en temor a una venganza, emprenden una huida. Y esta huida se convierte en un viaje de ellos a través de la ciudad donde empiezan a conocerse, a redescubrirse, a saber quién es hoy en día y a partir de eso surge una nueva oportunidad para ellos, una posibilidad distinta de su existencia. ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡No sabes jugar, ratimunda! Lo que me ha llamado la atención es seguir actuando, seguir actuando y seguir haciendo lo que se me venga, pero que de la actuación, si se llega la oportunidad de novelas, películas, cualquier cosa, yo aprendo. Esta película fue grabada en 2015 e incluso ya había tenido promoción. ¿Qué te decían tus amigos cuando te veían en el tráiler pero no te veían en el cine? Bueno, me decían que el tráiler estaba buenísimo, que ya lo querían ver, que la película le transmitía algo bueno, que ellos se sentían muy, muy, muy conmocionados, que ya la querían ver, que me decían que cuándo salía y yo les decía no, todavía no sale. El mensaje que me deja es no que otros niños se impulsen hacia adelante, que no cometan errores, que los puedan causar como muerte, porque en la película pasa algo que es que mi padre en la película me protege. Ha sido una experiencia maravillosa poder estar en la familia, una historia que se rodó en el 2015 y hoy estamos estrenando en Caracas y en las principales salas del país y la experiencia fue maravillosa. Fue un gran equipo de trabajo, el trabajo con el director Gustavo Rondón, con Reggie Reyes, que es un niño maravilloso, que consiguieron Robert Calzadilla y Tatiana Mabo en su proceso de casting. Así que fue un proceso genial, que realmente me cambió la forma de hacer, la forma de trabajar. Esta película se grabó en gran parte en Lomas de Urdaneta, un sector popular de Caracas. ¿Cómo fue la convivencia con la comunidad de esa zona? Bueno, la comunidad tuvo, digamos, la disposición de trabajar con nosotros. En todo momento nos sentimos seguros, cuidados por ellos. Creo que abrieron las puertas de su casa para poder trabajar y realmente fue... pudimos vivir ahí sin ningún problema y bien, no hubo mayor complicación. Por ejemplo, hay algo muy particular en estas grabaciones, porque tú no conocías a Reggie y Reggie no te conocía a ti, que en este caso es tu hijo en esta película. ¿Cómo fue trabajar con alguien con el que no habías tenido contacto previo? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tuvo la película y el proceso actoral dentro de la historia, ¿no? Cómo empiezas a formar un vínculo con un ser que no conoces y que se tiene que desarrollar en, qué sé yo, 82 minutos que dura la película y cómo el espectador, una vez que ve las películas, piensa y cree que sí es el padre y sí es el hijo de esa persona. Fue un proceso donde tuvimos mucho trabajo en set, no un trabajo previo, sino todo el trabajo que se logró en la película fue en set. Fue en el momento en que llegábamos a rodar la película y en los ensayos para rodar. ¡Gracias! ¡Gracias!